No, por empezar por donde has acabado tú, fíjate, yo como responsable del Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción, como adjunto de Ana Pastor, y como responsable de Unión Europea, precisamente en el documento de Unión Europea, se prevé expresamente que haya un cambio de modelo, que tienda a desaparecer la dependencia energética de España, que haya un nuevo modelo de industrialización, ya yo os agradezco que votarais en el Pleno, que votarais nuestro dictamen, que salió también por eso, salió el de Unión Europea que fue el más votado, es esto que yo he conseguido que Gerardo Pisarello sea un poco liberal pasado el tiempo, y tal cosa es como que hay que consolidar fiscalmente las cuentas públicas, yo no he salido el informe, yo me lo he leído línea a línea, porque lo estuve redactando, pero dicho eso, para que nos entiendan también todos, estamos viviendo la peor etapa desde el punto de vista económico, desde la guerra civil española, es más, peor que en la guerra civil española, porque en la guerra civil española la riqueza nacional no caía tanto, de otras cosas, porque la desigualdad territorial donde se desarrollaba la contienda provocaba que hubiera zonas, entre otras, las que prestaban también sustento armamentístico y sustento también primario, para que no hubiera una caída como se ha producido en estos momentos. Dicho eso, la única manera de sostener nuestros recursos públicos ahora es Europa, porque desde luego subiendo impuestos no lo van a hacer, ojo, van a aprobar una subida de impuestos, pero os aseguro que no va a haber mayor recaudación, entre otras cosas porque como bien decíais, la clase media se ha descremado completamente en España, y la clase media es la que va a pagar precisamente esos tributos, no la clase alta. Entonces, dicho eso, como decía antes, cada nómina de los ERTE representa aproximadamente unos 4.000 millones de euros en España. Claro que necesitan 20.000 millones para acabar el año, incluso para intentar llegar al primer trimestre del año que viene intentando coger el turismo, porque si no se les cae todo el aparato. Pero digo algo más, el octubre, noviembre, van a ser meses muy malos.